Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy, 3 de Enero, recordaremos a Santa Genoveva Significado del nombre Genoveva, de buena estirpe En el año 451, el temible Atila que, según la leyenda No crecía en las flores ni el pasto donde su caballo pisaba Intentaba atacar París Miles se fueron de la ciudad a otros lugares Santa Genoveva permanece en la oración y penitencia Y anima a no salir de la ciudad Confiando en Dios, la protección de este lugar Atila nunca entró en París La Santa fue también el factor de la conversión del rey Clodoveo Y de la reina Clotilde Gracias a su ejemplo Con voto de virginidad desde los 15 años Moré fiel a Dios y a sus promesas A los 90 años de edad Ella es patrona de París y de Francia Es admirada por el amor a su pueblo Pidamos a Santa Genoveva la protección de nuestras tierras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!